Hola, gran micrófonos Hoy es un vídeo un poco raro porque estoy grabando con la G7 Estamos aquí en este escenario, en el Billboard Rock Y estoy aquí con Ander Y bueno, vamos a hacer un vídeo porque Ander me acaba de decir Que lleva siguiéndome desde... Septiembre 13 Desde antes Un poquito antes Desde antes de que empezara yo hacer vídeos, ¿no? Sí, claro Y eras muy amante de vape Sí Y te afectó mucho la... Sí, me afectó todo ¿Con cuántos años empezaste a verme? ¿Cuántos años tenías? O a verme, ¿no? Porque empezaste tú a ver a AJ en el rojo Pues con nueve años, casi diez años ¿Ya lo tienes? 15 años, voy a hacer 16 dentro de nada ¿Cuál fue tu primer vídeo que recuerdes que hayas visto? ¿Cuándo os mudasteis? Esto es septiembre 13, comienza ya y espero que os guste Lo tengo en la mente, vamos Tú nos empezaste a ver en septiembre 13 que veas a Chus, a Arras Cuando hacían los viernes, ¿cómo se llamaba el programa de radio? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? Sí, nos la jugamos Sigue existiendo el Twitter de nos la jugamos ¡Esa! De la época de septiembre 13 me llegaba algún comentario que parecíamos como muy sectarios Como muy entre nosotros Sí, sí Como que solo estábamos nosotros cinco y no aceptábamos a nadie más ¿Y esa era la imagen que se daba? A veces sí A veces sí Cuando tuve la oportunidad de ir a Disney, me puse en el sitio donde estabais vosotros Fui a ver al restaurante donde te sentaron a peinarte y todo Y yo ahí en plan ¡Ay, Dios! ¿Sabéis que a mí me da un poco de vergüenza enseñarlo a mis amigos cuando conocí a gente? ¿Por qué? Porque me veo en un momento como muy emocionada Porque yo estaba como muy emocionada Es que es normal Es que me hacen eso a mí y me desmayo Pero la verdad que fue muy bonito Sí ¿Sabes lo que me gustaba? Es que en ese momento se te veía tan, no sé, tan verdadera Tan inocente es la palabra Que era como, Dios mío ¿De qué otro vape me puedo acordar? De cuando te dieron con el palo en la boca de la escoba en la cocina ¿Qué? ¿Qué? Yo no me acuerdo de eso Sí, sí, sí ¿En serio? No, pero ahí es más difícil Lo tenéis que hacerlo cerca del otro lado Eso es ¿Por qué no se puede cerrar? Porque están Chus y me empujando Yo confío en ti ¡Ay, ay, ay! ¡Holo! ¿No te acuerdas de eso? Te juro por mi vida que no me acuerdo ¡Holo, ay, ay! A ver si me he confundido con Chus o con Rush Igual le dieron a uno de ellos Pero no, yo creo que fue a ti Sufro pérdidas de rememoria a corto plazo ¡Bien! Eso es justo lo que tienes que decir Corta, esto no se enseña ¿Pero tienes sangre igual? A ver... ¿Y la ventura en la boca? Sí No me grabes ya A ver, pero eso te voy a ver que está bien Me duele ¿Y tú a las dos te ponías a ver todos los vídeos? A las dos Yo era de esos que decía Ojalá sea de 40 minutos el vídeo Yo era de los de... Es que te ve... 40 minutazos Es que me había dicho Ander que se veía hasta los de las cartas O sea, había mucha gente que le gustaba Porque cabía su carta Pero eran realmente los que menos gente O sea, menos gente veía Yo veía todos Y cuando había doble vape Yo ya, eso era una maravilla Y cuando me quedaba una semana sin vape Porque descansaba, eso, lo que sea ¡Ay! Era un drama Un drama ¿Los estás mucho de menos? Sí Obvio ¿Te gustaría que volviera un vape algo así? Y tanto, joder Ya podría volver ahora mismo Pero en plan como casa de youtubers o algo así, ¿no? Sí Si recuerdo me pongo triste, obviamente Era un momento precioso para mí Y nosotros también nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Yo lo recuerdo con mucho cariño La verdad es que era todo como muy familiar Todo muy cercano Parecía de vuestra familia, aunque no Pero... Aunque no lo puede Quiero decir que yo iba a estar aquí Grabando un vídeo con Ra en la red No me los... Vamos Es que nunca me lo he llegado a esperar De hecho, gracias a Koala Estoy aquí Es verdad, gracias a Koala rabioso Y que estaba tan nervioso que te sangraba la nariz ¿Me has dicho antes? Y yo estaba lleno de vomitado de los nervios Eso es peor todavía Es que me encanta Y además, como me he contado todo esto, yo le he dicho Oye, vamos a grabar un vídeo Y así ha sido Otro momento muy bueno era cuando lo de Chus Que por qué no llegaba a casa Y estaba pues haciendo inventario Trabajando ¿Qué pasa? Y digo, nada, mis colegas Que se piensan que me has matado y me has descortizado Claro, porque claro, es que me has chus no contestado al teléfono Es algo como, ¿qué está haciendo? Y también momentos de cuando llegaron Celo y Zeus Voy a confesar algo que le dije a Koala Que no te dijera por si acaso Pero te lo voy a decir Yo se intenta Bueno, yo tenía un paquete para enviaros Cuando están Chus y Ras ¿Qué pasa? Ras se va Se queda Chus Ya no envía Y hice uno Todo para vosotros Sin Ras Chus, Seba Qué desgracia Vale Vale, entonces ya Era Qué desgracia Necesito enviarles algo A Ro A Jota y Kurrice De repente aparecen Celo y Zeus No me daba tiempo ¿Sabes lo que pasa? Yo hice cuadernillos ¿Sabes la putada? La portada de Celo Era con Zeus Por eso nunca lo llegué a enviar Ay, me veo Pero por favor, dame esas cosas Sí, sí Era muy cutre Porque yo tenía ¿Cuántos años tenía yo? 12 años ¿Qué va a hacer un niño de 12 años? Pues algo súper cutre Eso es la lección que tenéis que aprender de aquí Es que envíen los paquetes En el momento que lo pensáis Porque nunca sabéis qué va a pasar O sea, en cuanto tienes una idea Y tienes ya más o menos organizado Lo envías ya Sí O sea, en el momento Cuando iba vuelvo a enviar Porque ya sabía que Celo Se los iba a ir A ti y a Jotos Y me enviaron todo Mucho coñazo otra vez Volver a hacer todo Para que luego se sepan Y casualidad Se sepan Pero tú no te lo esperabas ¿Qué me voy a esperar yo? Ya, nadie se esperaba Si yo tan inocente Pensando que estaba súper bien Ya, a ver Es normal también Porque nosotros tampoco Claro Enseñamos la parte más fea ¿No? Que es que es la pareja Hombre, es normal Es lo que tú intentas ocultar A mí me apena muchas veces Porque es verdad que se Claro, la imagen que se vio Era como muy romántica Muy todo perfecto Y claro Cuando de repente Lo hicimos público Fue como una Es que fostea la cara ¿Qué ha pasado? Realmente Dejas de grabar Cuando estás en esos momentos Pues tensos o tristes Pues no grabas Pero es verdad que había Mucha ausencia ese año Casi no O sea, no seguimos No seguíamos todos los días Pero bueno Es verdad Es verdad que no se puede O sea, es muy difícil ver Más allá de lo que ves De 10 minutos en un día Y no te imaginas Lo que puede estar pasando detrás A ver, Ander ¿Tú tienes canal en YouTube O Instagram o algo? No, Instagram sí ¿Cuál es tu Instagram? Barra baja, Ander Chiqui, barra baja Tienes que seguir la gente Es que Qué vergüenza Tienes que hacer stories Y ahora que me has conocido Como, claro Para ti después de vape y todo ¿Cómo me ves? ¿Cómo has sido conocerme? Es que a ti te esperaba así ¿Ah, sí? Sí Pues ahí está ¿Y ahora qué haces? ¿Ahora estás haciendo prácticas o ayudas? No, me enseñas Me enseñan Que yo quiero dedicarme a audiovisuales Todo lo que sea De ese estilo Yo con 15 años No hacía absolutamente nada Yo ahora veo A la gente Joder O es que internet Os ha puesto las pilas Ahora estáis a toque Hombre, es que hay que luchar Si no, ¿qué haces con tu vida? O sea, Ander for president Presidente, gracias Gracias por los votos No hace falta que aplaudáis Bueno pues, que Ander Muchísimas gracias Por haber Por haberte prestado a hablar En mi canal Me ha parecido súper interesante Me ha gustado un montón De verdad A mí más atrás Y encantada de conocerte ¿Me das una broma? Igual Sí Dale like si te ha gustado Suscríbete Comenta que te ha gustado más De este vídeo Yo os veo aquí La semana que viene Hasta entonces ¡Duy! ¡Adiós! ¡Qué guay! Nunca pensaría que me decían ¡Duy! ¡Es una cámara con rola! ¿Quién diría algo más? La cabrera lo está grabando Seguro que lo pone Quiero hacer el sed felices En plan recordando a MAPE ¡Ay, vale! Venga, a mí me parece ¡Una, dos y tres! ¡SED FELICES!